Hola, buenos días. Vamos a continuar con la dinámica del grupo y vamos a comenzar la jornada de mañana con otro ponente de lujo. La verdad que tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Francisco Mora Teruel. Francisco Mora ya es muy querido y muy conocido por parte del Ministerio, que es uno de los expertos con los que siempre contamos y siempre nos deja un sabor de boca absolutamente maravilloso. Siempre queremos más, así que hoy le hemos pedido dos ponencias para que nos deleite con su saber. Don Francisco Mora es doctor en Medicina y doctor en Neurociencia por la Universidad de Oxford. Es catedrático de Filología en la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del Wolfson College de la Universidad de Oxford y tiene múltiples publicaciones, entre ellas es autor de libros como Neuroeducación, Solo se puede aprender aquello que se ama y Cuando el cerebro juega con las ideas. Vamos a poder disfrutar del doctor Francisco Mora la primera ponencia con una conferencia sobre cultura del cerebro en el aula y posteriormente tendremos el seminario Preguntas y respuestas sobre atención y control a la impulsividad. Muchísimas gracias por venir y un honor escucharle, profesor. Pues muchas gracias, Violeta. Muchas gracias. Es un placer estar aquí esta mañana. Con todos ustedes. Gracias a Teresa Pellicer, que también está por aquí. Carmen, perdón. Carmen Pellicer, que está por aquí, digo. Y bien, bueno, pues nada, les voy a hablar un poco acerca de la relación entre cerebro y educación y el impacto relativo todavía que tiene esto en el aula tal cual está en el título de esta presentación. Yo creo que todos estamos de acuerdo. La cuestión es cristalizarlo y cómo. Pero estamos todos de acuerdo, yo creo, en que la educación es el pivote en torno al cual gira casi todo en la sociedad. El ser humano es lo que la educación hace de él. Y eso es lo que hace que un ser humano de hace 15.000 años, si lo trasladáramos aquí al aula o mejor que fuese un niño, si no es imposible, evidentemente, que no se distinguiese de un niño de ahora, porque el cerebro no ha cambiado desde entonces. Sin embargo, desde entonces ahora es evidente que aquel niño es muy, muy distinto y cuando adulto a lo que es aquí hoy. ¿Qué ha hecho eso? Eso lo ha hecho la cultura. Eso ha hecho la transmisión oral, no genética. Y el poder que tenemos hoy en la mano de darnos cuenta más sólidamente de eso es precisamente el momento en que queremos anclar en solidez, que es el cerebro, nuestros conocimientos, para tener una educación más sólida, más reproducible, menos opinable y que además podamos contrastar y consolidar métodos que desde el pivote, en el método científico simplemente de la observación son válidos y son muy buenos, pero es validarlos de alguna manera. Y sobre todo con el cerebro es anclar al ser humano a su verdadera naturaleza. Somos seres biológicos, producto de un proceso que es la evolución. Y anclarlos en esa realidad significa anclarlos en reconocer que tanto el pensamiento mágico como el pensamiento crítico, analítico, creativo, son importantes para esa transmisión. Y sobre todo ahora y en este momento el pensamiento crítico y analítico, porque el pensamiento mágico sirve para otras cosas y ha servido enormemente a la humanidad, sin duda, hoy un tanto menos, menos, bastante menos. En cualquier caso, miren ustedes, sé que hay aquí maestros de primaria y de secundaria y es importante que se sepa esos tres parámetros o tres pivotes, esos tres puntos en torno al cual nos definimos constantemente que es un buen maestro. Porque mirad, vosotros sois, yo lo repito, repito hasta cansarme y hasta quien me oye me dice, me lo has dicho ya muchas veces, ¿sois realmente la joya de la corona de un país? Yo digo que el maestro es tan importante como el médico, el abogado o el ingeniero. Y para eso hay que transformar mucho los estudios de magisterio, recordando aquellos tiempos, pues el niño bien, regular, tal, bueno, pero como no, tal, porque haga magisterio. Eso ha sido una historia que debe pasar a esa historia ya pasada. El maestro debe ser una persona madura, una persona en donde las áreas prefrontales, las de aquí, que distribuyen en nodos y hubs las funciones más importantes que son las éticas, tiene que estar completamente maduras. Y eso significa no antes de los 25, 26, 27 años. Un maestro tiene que tener el anclaje, que significa, uno, tiene que amar lo que enseña. Tiene realmente que conocer, como segundo punto, muy bien lo que enseña. Y tiene que tener la capacidad de poder abrir los ojos de quien aprende. Tres pivotes fundamentales y eso se ancla en nuestros conocimientos de cómo funciona el cerebro. Eso se ancla en nuestros conocimientos de la neurociencia. Y en ellos la emoción, como veremos dentro de un minuto. Pero déjenme que les diga lo siguiente. El conocimiento o la entronización de lo que es la neurociencia, las ciencias del cerebro, en la educación, ha sido un eco hasta en las revistas más prestigiosas del mundo en ciencia, como Science. Y en un editorial se decía algo así, un deseo claro y en aumento por una educación basada en la evidencia y un periodo de progreso espectacular en el campo de la neurociencia, lo que ha captado un enorme interés público general y ha llevado a un debate en marcha acerca de esa potencialidad en la neurociencia en una reforma de la educación. Y eso es lo que le ha llevado a la gente, me refiero a maestros y profesores, a despertar y a tener una hambre por conocimientos cada vez más sólidos, menos opinables, menos de discusión, menos homogéneos en un país donde hay un sustrato común que permita las posibilidades de los niños de aprender todos por igual y llegado un momento que cada uno con sus capacidades vuele. Y si es posible, con la creatividad que vuele bien alto, como el águila, capaz de alguna manera de vislumbrar lo que hay por abajo y nos lo enseñan los demás. En ese contexto, ¿qué es de lo que yo hablo? De neuroeducación. Una educación basada en nuestros conocimientos de cómo funciona el cerebro. Una educación basada en un cambio de paradigma importante que tiene la cultura en estos momentos. Porque la cultura que ustedes están viviendo y yo va a morirse. Estamos ya dentro de una nueva cultura. Una nueva cultura en la que ha nacido la neurofilosofía. Ha nacido la neuroética. Ha nacido la neuroeconomía. La neuroestética y ahora la neuroeducación. Es decir, el funcionamiento de las humanidades basadas en la solidez de la ciencia. Ya no las dos culturas paralelas, sino realmente una sola cultura en la que las humanidades serían como en un árbol. Las hojas y las ramas y el tronco y las raíces, la ciencia sólida. Lo que aprovecha el método científico. La única vía de poder alcanzar algunas briznas de conocimiento. No la verdad. Nunca alcanzaremos la verdad. La verdad absoluta no existe. Eso solo dejamos a quienes piensan en lo sobrenatural. En el método científico es observación sobre lo que se observa experimento y sobre lo que experimento hago una hipótesis acerca de lo que yo creo que es. Y como siempre me equivocaré, ese es el destino de la ciencia con Karl Popper, la falsación. Tengo que volver a empezar a observar, tengo que volver a experimentar y tengo que volver a hacer otra hipótesis. Y así camino, pero camino hacia una mejor verdad. No a la verdad. La verdad no existe, insisto. La verdad absoluta no existe. Existe la verdad humana, la verdad relativa. Ni el mundo que yo veo, que son todos ustedes, existe como esa realidad. Si no fuese porque está construido con los códigos de mi propio cerebro. Que tiene una historia, nada más y nada menos, de solo como mamíferos de 200 millones de años. Y nos podemos rastrear hasta 500 millones de años. Lo que construimos, lo construimos con mi cerebro. ¿Y por qué? Porque hay una ley sagrada, que hasta un maestro debe saberlo. La ley sagrada es la supervivencia. Nuestro cerebro, 1500 gramos de tejido cerebral, solo se preocupa de mantenerle a usted vivo. Lo demás es un añadido. Un añadido, como es el conocimiento y la conciencia que sirve para apoyar esa ley sagrada. El mantenernos vivo. Muérete y se acabó. Y esa es la contrastada realidad que hay que asumir, dejándonos de muchas flores sobrenaturales, que nos hacen ver un mundo que puede ayudar a muchos, evidentemente, pero que no es el mundo de anclaje en el mundo laico, que es el que de alguna manera se construye el mundo de hoy. En cualquier caso, miren ustedes, hace unos 20 años, Leslie Hart, en un libro, un norteamericano, dijo algo que me gustó mucho. Dice, llegará un momento que educar sin saber cómo funciona el cerebro es como tratar de diseñar un guante sin haber visto nunca una mano. Y eso es hacia dónde andamos. Y yo, lo que sí quería decirles en este contexto es que hay mucha gente ya, como todo, que cuando se habla de neuro algo o de educación o de filosofía o de tal, salen como flores por todos los campos enseñando. Yo también enseño neuroeducación y enseño tal. Pero usted, ¿qué sabe de cómo funciona el cerebro metido en un laboratorio que puede usted aprender contrastadamente, que es el método científico? Pues no, sin eso, se sale ya diciendo que aquí lo sabemos todo. Hay que andar muy despacio cuando hablamos de neuroeducación. Porque no es nada arreglado, no es que ustedes mañana después de si yo les diera aquí un curso completo, dijeran a partir de hoy voy a enseñar todos los días las 320 lecciones de neuroeducación. Eso no existe todavía. Y sin embargo hay gente que le da a usted 26.000 cursos para decirle esto es así. ¿Y saben ustedes a qué da lugar eso? A falsas verdades. A neuromitos. Porque eso es una falsa verdad. Por eso hay que hacerlo despacio, hay que hacerlo sólido, hay que andar un camino sin precipitarnos en estos tiempos rápidos de aquí te pillo, aquí te mato, que es lo que nos hace y nos empuja a internet. En cualquier caso podemos tocar ese tema también. Pero he pensado en esta presentación hablarles algo de lo que hoy es neuroeducación, puesto que les hablo a ustedes que quieren tener cosas más pragmáticas. Miren ustedes, uno, los códigos cerebrales. Nosotros nacemos no como tabula rasa, no como algo que está limpio y de pronto el medio ambiente y la educación nos va a decir lo que vamos a hacer. No. Nosotros nacemos con códigos de funcionamiento del cerebro. Códigos de funcionamiento que nos hacen sobre esa base desarrollar lo que somos en el mundo. Y sobre eso, los códigos cerebrales fundamentales son, por ejemplo, de cero a seis años, que se nacen fundamentalmente con códigos que son códigos mágicos, códigos animistas, códigos de lo que la humanidad ha sido toda la vida. ¿Por qué nace el sol y muere el sol? Si yo no lo he hecho, que lo estoy contemplando, ni hay posibilidad de que ningún ser humano lo haya hecho, lo tiene que hacer alguien superior. Y ese alguien es el nacimiento de los seres sobrenaturales. Un niño nace con esos códigos. A usted a un niño le dice, mira qué flor más bonita, Pedrito. Y esto se construye desde la planta. Y desde la planta se construye con las semillas. Ningún Pedrito le preguntará, ¿y cómo se construye la semilla? Pedrito espontáneamente de tres, cuatro, cinco, seis, siete años le pregunta, ¿y quién ha hecho la semilla? El pensamiento mágico, que es el de no causa-efecto, es innato en nosotros, lo traemos ya. A partir de esos seis, o a partir mucho más antes, pero a partir de esos cuatro, cinco, seis años, se empieza a construir el pensamiento crítico y analítico. El de la causa y el efecto. ¿Esto qué es lo que hace con respecto a esto? Y la relación muy clara, que hay muchos ejemplos que nos lo pueden ilustrar, como aquel del misionero que llega a la tribu y le dice, y de pronto, pues eso, cuando llega hay una tormenta y muere el hijo de la tribu. Bueno, pues ha pasado. Pero cuando dentro de otros dos años viene otro misionero y efectivamente sucede lo tercero, ya pueden ustedes imaginar que el pensar que aquello del misionero es la causa de la muerte de su hijo, no la tormenta, eso está a la vuelta de la esquina. De manera que cuando llega el tercer misionero, con el pensamiento mágico, se le corta el cuello nada más asomar. No relaciona con ciencia, lo que ha ocurrido allí, con ciencia, no con ciencia, sino con pensamiento mágico, sin causa-efecto. Eso es lo que tenemos y lo que queremos aburrir. Entonces, de alguna manera, los códigos heredados son primero el mágico y el segundo es el analítico y el crítico. Un niño ya puede construir abstractos a partir de esa edad de los tres, cuatro, cinco, seis años, en el sentido de saber que esto es un caballo. Pero como le des un caballo muy distinto, como los hay los cientos de especies, no te lo sabe hacer. Usted sí, porque usted con la cultura se ha ido enseñando de cómo puede abstraer el concepto, la idea, la esencia inteligente de Platón, que lo que yo tengo aquí como caballo no es el caballo que hay en lo sensorial en el mundo de Cuba. Esos son códigos cerebrales. Y eso, ya digo, el pensamiento crítico empieza a los seis, siete años. Hay que saberlo bien. El segundo es la plasticidad cerebral. Ustedes ya en estos cursos han oído hablar de ello. Plasticidad cerebral no tiene misterio. Viene del griego plasticón, que significa eso, modelable, cambiable. Todo lo que es nuestra interacción con el mundo cambia nuestro cerebro. En su física y en su química, en su morfología y en su función, en su psicología y en su expresión de procesos mentales y en su conducta, es un continuum de lo que ocurre en la plasticidad cerebral. Todo lo que aprendemos y memorizamos es, en su esencia, cambiar la física y la química del cerebro. Y eso es importante en nuestra mano, porque es el sustrato de nuestra cultura, es el sustrato de la educación. Nuestro cerebro cambiando constantemente. ¿Qué significa? Que si en esta aula hay maestro o profesor de secundaria que está escuchando lo que yo diga, con interés, puede estar seguro, que en 24 horas, algunas partes de su cerebro, física y químicamente, ha cambiado. Por ejemplo, el de la memoria episodica, explícita, de conciencia, el de lugares. Eso ha cambiado morfológicamente. Los contactos sinápticos han cambiado, porque es lo que codifica para esas memorias. Y eso es importante, muy importante saberlo. El tercer punto es el de desarrollo y maduración cerebral. En el arco vital humano, desde el nacimiento hasta la muerte, tenemos un desarrollo que corre a lo largo, no como un continuum, sino por etapas que yo les llamo ventanas plásticas. En los libros encontrarán ustedes periodos críticos, que son los periodos en los que más fácil es enseñar determinadas cosas que a otros periodos cuesta más. Y esos periodos críticos o ventanas plásticas es lo que nos permite hablar de muchas cosas que tienen un impacto, sí, en neuroeducación. Por ejemplo, la lectura. Cuando hablamos de la lectura, ustedes saben que se habla normalmente diciendo, bueno, pues se puede en unos colegios empezar a los cuatro años, en otro a los cinco, en otro quizá ya a los seis, a los seis ya se espera que en primaria todos sepan los rudimentos básicos de enseñar a leer, etc. ¿Qué aporta la neuroeducación? Miren ustedes, en Finlandia, la tan manida Finlandia, se empieza, se comienza a leer a los siete años. En base por los conocimientos que les voy a decir. ¿Cuáles son esos conocimientos? Que los sustratos neuronales del cerebro que codifican para lo fundamental de la lectura no terminan su madurez hasta alrededor de los seis años. Ustedes han oído hablar que en una parte del cerebro han oído ustedes hablar del área de Broca y en otra del área de Guernique. Bueno, no hay áreas propiamente en el cerebro que codifican para nada. Las áreas de las funciones superiores lo que albergan son hubs o distribuidores de información porque el código del funcionamiento del cerebro es el tiempo, no el lugar. Y eso es importante y tendrá mucha trascendencia. Pero volvamos a la lectura. En lo que se llama no el área de Bernique, sino los territorios de Bernique, que están aquí temporoparietales, aquí atrás, es en lo que se transforma en la lectura grafema en fonema. Nadie puede leer bien si no entiende bien la fonología de lo que se le dice. Porque eso es lo que da lugar precisamente a esa no capacidad auditiva a las dislexias comunes. Pues bien, esas áreas que son la 39 giroangular, no voy a hablar más de terminología neurocientífica como tal, o la 40 que es el supramarginal, o la 22 que propiamente en su parte posterior es el Bernique. Todo eso que codifica grafema fonema no lo hace hasta los seis años. ¿Aprender a leer se puede leer a los tres años? Sí. Si es usted como John Stuart Mill, que a los tres años aprendió a leer inglés perfectamente y comenzó a estudiar griego clásico. Y a los siete ya había leído a Aristóteles y a Platón. Pero yo no creo que ninguno de aquí y el primero yo, en decir que yo no soy así, pues no creo que fuésemos capaces de eso. Como tampoco sabemos que muchísimos niños, muy pocos niños, poquísimos, no pueden aprender a leer y a escribir propiamente hasta los ocho años. En la curva de Gauss, donde tenemos el máximo, está alrededor de los cinco o seis años, siete años. Ahí están casi todos los niños. Si el colegio evidentemente es individualista, es decir, hay una enseñanza individualizada, no hay problema. Empiezan cuando ellos se les ve y la maestra lo nota, qué capacidad tienen de aprender a leer. Pero si son en un grupo completo donde tienes que ir con una enseñanza reglada, con tempo y con fichas, lo de las fichas, ¿verdad? Duele eso de las fichas. El rollo que nos meten y la obligatoriedad de las fichas más allá de lo que realmente importa. Pero en fin, objetivos de ese tipo. Donde voy con todo esto es que en un colegio completo la cuestión está en que tenemos que encontrar la edad en que todos puedan aprender a leer con alegría. No con sufrimiento. Un niño de cuatro años, si lo cogemos con la varita de abedul de 1500, posiblemente pueda aprender a leer en un año. Pero con sufrimiento. Y como me aprieta, este dice, va a seguir aprendiendo a leer tu padre si me voy del colegio. Mientras que con siete años es una alegría aprender a leer. Aprenden en tres semanas los rudimentos de la lectura. Y además, maestro, enséñeme más. Porque se trata de un refuerzo positivo que el cerebro viene codificado por vías perfectamente definidas. La mesocortical dopaminérgica prefrontal y la mesolímbica del núcleo convencido. Está sólidamente conocido. ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es una recompensa? Y somos mamíferos. Somos mamíferos. Que quiere decir que siempre trabajamos por recompensas, por el aplauso, por el halago. Y si no, lo dejamos. Aprender a leer con alegría es eso. Con satisfacción decir maestro. Y mamá, mañana voy porque me va a enseñar el maestro. Es lo que entra fácil. ¿Se puede aprender con dolor? Sí, en la selva. ¿Qué quiere decir lo sensorial? Para no repetir nunca lo que te ha producido el dolor aprendes a no volver al sitio. O no tocar al bicho que te ha mordido. Pero aquí que tenemos que aprender abstractos que es un artificio para el cerebro. O le das la recompensa con la alegría de decir mira qué bonito Pedrito o Pedrito no aprende bien. Y además Pedrito no haría la continuidad nunca que es el refuerzo positivo. Yo como porque me gusta y quiero repetirlo nada más tener hambre o la bebida o el sexo en fin quiere uno repetir. ¿Por qué? Porque me da gusto y rinín. Pues exactamente es lo mismo en el colegio como mamíferos. Me tiene que gustar y si me gusta me abren los ojos y yo transformo lo que aprendo en una continuidad hasta alcanzar esos grandes lectores. que de un sábado por la tarde a un domingo a media mañana son capaces de leerse en diagonal ochocientas páginas de una novela a ver quién de ustedes es capaz. Porque eso no sólo recluta lo que son las áreas del cerebro izquierdo corrientes de la lectura recluta casi todo el cerebro en derecho y en izquierdo. ¿Y saben ustedes eso que requiere? Cuarenta años de training de entrenamiento Constantemente ejerse ustedes las dificultades y la lectura es un capítulo extraordinario que la neurociencia está descubriendo cuentos sobre ello cuentos me refiero que te abren los ojos aprender a leer el lenguaje tiene ventana plástica si no has oído nunca hablar a tu congénere hasta los siete años olvídate nunca volverás a hablar o hablarás muy mal existen los trabajos sobre el niño Johan que es el que vivió con chimpancés que es una maravilla de trabajo científico en darnos cuenta de esa realidad no es posible mientras que la lectura no tiene ventana plástica la lectura tú la puedes seguir constantemente y añadir idiomas y una vez que efectivamente eso lo has hecho ¿qué es lo que has hecho con la lectura? pues con la lectura has re-rotulado el cerebro has vuelto a arar el cerebro aprovechando áreas dedicadas a otra cosa en nuestro infero temporal nosotros tenemos una estructura que es el giro fusiforme que fundamentalmente codifica para ver los detalles de las caras de nuestros congéneres fundamentalmente esa finura se pierde en quienes sabemos leer muy bien porque esas áreas han sido ocupadas por estructurar reconstruir y hacer eso artificial que es leer y que como hemos comenzado empezamos a leer empezamos a al lenguaje quizá lo mencionemos hace un millón ochocientos mil años con el homo hábil es contrastado lo podemos hablar si ustedes quieren un millón ochocientos mil años hemos comenzado a leer y a escribir hace cinco mil años hace detrás de la esquina es decir hace nada eso ha hecho la poderosa cultura eso es lo que ha hecho lo que somos diferenciándonos cada vez más de cualidades que no tiene ningún otro ser vivo ¿qué es aprender y memorizar? pues aprender y memorizar saltando ya del tema es cambiar el cableado de nuestro cerebro si le añadimos a aprender y memorizar no solo la prosodia en lo que aprendemos y memorizamos y expresamos en el lenguaje o en la escritura sino el color emocional de lo que aprendemos y memorizamos llegarán ustedes la conclusión que la neurociencia lo apoya de que cada uno de los que habemos aquí tenemos un cerebro diferente física y químicamente por supuesto que psicológicamente lo mismo que nuestras caras somos seres únicos tan diferentes como lo somos en los 8.500 millones de seres humanos que hoy pueblan la tierra y ahí es donde se estructura la ética ese poder darnos cuenta de nuestras desigualdades y construir el concepto de igualdad y derechos eso es hermoso no sé si tendremos tiempo de llegar a ello pero lo que sí les digo es una cosa aprender y memorizar es antes que aprender que antes que comer antes que beber y antes de cualquier actividad sexual el ser humano tiene que aprender todo eso aprender y memorizar es el descubrimiento de la naturaleza para sobrevivir y eso es lo más antiguo que hay inventado de los pichejos hace más de 600 millones de años sobre eso se monta fijaos la envergadura de lo que real no se oye bien me lo hubieran dicho caramba si estamos informalmente aquí no que pasa que yo le pongo mucho mucho énfasis parece que a veces pero perdónenme perdónenme querían debían de haberme lo dicho caramba como si les aburro en un momento ya tal y querían ustedes pasar a discutir no lo podemos hacer no carmen bueno pero continuamos porque no he terminado con la pequeña historia pero ya no se por donde ir en el aprendizaje cierto en el aprender aprende bien y eso es lo que tenéis que transmitirles emocionalmente a los niños aprende bien porque permitirás que vivan muy largo si aprenden mal ya os lo he dicho la supervivencia pero no solo la biológica por supuesto que aprende mal en la selva y verás pronto pronto como te come la cabeza el león en la sociedad aprende mal no llegues lejos con lo que has aprendido y verás tú la existencia que te espera en la lucha social en definitiva aprender y memorizar insisto no lo olvidéis y sobre todo recordé lo que me fue en una conferencia que di en la biblioteca nacional que al terminar sobre aprendizaje y memoria me viene una maestra que pues eso tenía pues no sé pero sus 60 50 y tantos 60 años y me dice profesor si yo hubiese sabido la responsabilidad que usted dice que tenemos los maestros sobre los niños yo en aquel momento les dije ustedes tienen la varita mágica la varita mágica de transformar en muchos aspectos para toda la vida lo que es el cableado cerebral así de responsables tienen que sentirse ustedes con los niños ya no vale allí bueno vale no sé qué psicología por eso exijo una enorme madurez y preparación en los maestros del futuro porque son y deben ser en todo terreno de dignidad respeto y responsabilidad como un médico o un abogado sino más porque de ustedes depende que tengamos ciudadanos honestos y me parece que no suena a chino si les digo a ustedes que vivimos en un país de mucha gente deshonesta y lo estamos viendo que no hay jueces suficientes vivimos disfrutando de engañarnos los unos a los otros vivimos de alguna manera engañando de tal manera que el otro no se les respeta en su dignidad ni al contrario eso es porque no hay educación buena en este país ni hay responsabilidad política perdón por si está el ministro no está por aquí no hay eco político de decir esto es lo importante y transformamos el país como es importante la ciencia para producir economía eso lo sabe el señor de Guindos pero si lo saben los norteamericanos y hacer ciencia nueva significa crear patentes y patentes saben ellos que es la mayor entrada de billones de dólares que tiene el país por eso constantemente es donde invierten más no como nos dijo a nosotros que nos reunió en un en esto el presidente Obama que nos dijo efectivamente que sois creéis que sois que son los coches nuestra industria la economía o el petróleo no la economía sois vosotros este país es rico porque vosotros podéis construir las cosas nuevas con patentes que nos permiten que entren aquí los billones de dólares que entran eso aquí se ve no sabemos verlo no sabemos potenciarlo estoy vendiendo la neuroeducación y bases fundamentales y de alguna manera miren ustedes son huequitos uno aquí otro allá no hay reconocimientos no hay algo que se aplauda no hay algo que salga y digan hey esto es importante para nuestro país que salga alguien al que se le escuche y apláudelo y darle premios y darle lo que te dé la gana que haga que efectivamente se haga un eco no lo tenemos es a veces tal y todo hoy que yo me he patido a España darme cuenta el hambre que hay con todos ustedes por conocimientos más sólidos por conocimientos que de alguna manera nos hagan avanzar en este terreno el terreno está abonado pero quien pone la semilla bueno perdón por el inciso político pero es que pero es que a veces en fin se dan muchas doy demasiadas conferencias supongo ya te sales de madre en definitiva aprender y memorizar tiene una base fundamental que no se les debe a ustedes olvidar la repetición un concepto una clase no debe tener más allá de 5 a 10 conceptos base desde la primaria hasta la universidad y esos conceptos bases hay que repetirlos y yo lo digo aquí lo digo en mis clases en Norteamérica exactamente igual to my five concepts red pencil subrayelo con rojo importante y lo repito porque lo baso en la long term potenciation que significa los sustratos neurobiológicos que sé cómo las neuronas cambian física y química después de aprender después que se lo repito y eso es lo que sabemos a nivel más arriba y en esa repetición algo fundamental maestros aplaudir el error aplaudir el equívoco sin error sin equívoco no hay creatividad el error es consustancial y fundamental con aprender y memorizar el listo 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 está muy bien no se equivoca nunca hasta que se equivoque claro pero los demás todos nos equivocamos y eso hay que aplaudirlo y decirle al niño muy bien ahora resuélvelo tú solo porque eso forma parte del autocontrol eso forma parte de la individualidad eso forma parte de la autosuficiencia repítelo equivócate y mira a ver donde te has equivocado verás que alegría te entra cuando repetido varias veces pero si es esto verás que alegría te entra esa alegría es lo que te hará repetir por ti mismo todos la autosuficiencia es la base de construir un gran ser humano libre porque la libertad hoy se entiende como romper las cadenas de la ignorancia y eso se construye desde pequeñito rompiendo las cadenas haciendo al niño autosuficiente y no teniendo que decirle al amiguito mira como te han dicho maestro que no lo entiende rompete los sesos y trata de solucionarlo cuando llegue el punto del sufrimiento que nunca debe llegar está el maestro está en las TIC está todo lo que usted quiera pero denle el chance de que el niño repita el niño se equivoque y el niño eventualmente encuentre la solución no será esclavo del amiguito no será esclavo ni del maestro y construirás un ser autosuficiente como encontramos en los laboratorios en Estados Unidos que te llega nada más ni nada menos el que recién licenciado a hacer una tesis doctoral de si aquí tienes estos vamos a hacer esto y aquí tienes los aparatos te vuelves te vas y te vas a lo que tienes que hacer y a la semana o dos semanas lo ves allí que está ya manejando todo aquello son autosuficientes eso hay que mamarlo desde los tres añitos desde que se tiene memoria memoria explícita hay que enseñar con alegría pues ese es el punto después de lo que acabo de decir eso lo hablamos y lo hemos dicho antes es decir todo lo que sea placentero y por tanto repetitivo es lo que necesitamos hacer para los abstractos para lo que es complejo para lo que son los conceptos no para lo sensorial viéndolo una vez es más que suficiente es decir lo que se aprende de niño pequeñito tres cuatro cinco seis que les ha hablado del pensamiento mágico o animista es decir alguien lo ha hecho no eso se ha hecho que es lo que sabemos a través del proceso de la evolución y por eso el dolor hay que evitarlo a toda costa y no mostrar nunca ni verbal ni motóricamente la barita la barita de abedul y luego otro aspecto importante es fíjense bien el juego mucho se habla lo sé el niño en los primeros años que significa no solo los 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 años preescolares sino desde los seis siete ocho nueve diez digo no y lo podemos pasar a discutir a los deberes en casa decididamente no y lo justifico cuando digo no me estoy refiriendo y cuando digo deberes a los deberes sobre la instrucción aprender a leer aprender a las cuentas las matemáticas no eso es función del cerebro exclusivamente salvo cuando el niño va a casa y dice mamá el maestro ha dicho esto yo he entendido esto pero es que no lo tengo de tal no te importa dime tal si eso no son deberes eso es un el anclaje emocional de lo que se ha aprendido que es distinto el niño lo que no tiene es que romperse la cabeza solo en tratar de descifrar lo que han dicho en el colegio y no se lo han enseñado allí o traer y esclavizar a mamá a que lo haga a eso es lo que corresponde el colegio la educación es distinta educar requiere el colegio y si tenemos tiempo hablamos de valores pero también requiere y fundamentalmente la familia no puede haber un divorcio entre familia y colegio los valores que se instrumenten a las edades que yo les puedo indicar y se expresen en sociedad en normas que hay que respetar para que se respeten los propios valores tiene que haber una unión entre familia y colegio no un divorcio el niño de tres años no puede oír A aquí y B allí romperá sus esquemas y traerá a un niño que no sabe de qué va en valores que es lo que estamos diciendo valores educación en profundidad y eso es importante por eso hay que transformar la relación familia que existen muchos colegios se está poco a poco instrumentando pero lo normal no lo normal es que de alguna manera se conteste al maestro no está formado no lo sé todo hay que transformarlo en un futuro más pronto que tarde pero la relación con la familia para construir lo que yo les he dicho y necesita este país ciudadanos honestos no te puedes no puede estar el niño en el colegio que le digan esto cuando tú subas al autobús niño y veas un asiento que está vacío pero que pone para la persona mayor o enferma aunque esté vacío tú no te puedes sentar porque si entra en la persona cuando está sentado de esas características la violentarás eso está diseñado para que esté permanentemente vacío y él pueda directamente esa persona handicapped pueda entrar directamente a sentarse allí eso no se entiende como no se entiende a lo mejor es hacer una cola para que no haya ella lo hizo Moisés en sus tiempos no mires a la mujer de tu hermano y dices tú pues hombre ¿y a qué viene esto? sí con la fuerza de lo sobrenatural porque lo ha dicho Dios claro y ahí se respeta hasta abajo porque no crees conflicto eso va a crear conflicto todo lo que no sea meridianamente transparente creará conflicto que es lo que ha hecho grande muchos pueblos evitar los conflictos en Inglaterra lo tienen hasta metido lo que son las bases éticas más elementales en los niños de 4, 5, 6 años y esto es uno de ellos el asiento en el autobús o hacer cola o la puntualidad fundamental miran ustedes aquí lo que significa lo que ustedes hacen y yo hago y todo el mundo bueno yo lo hago menos con la diferencia que me caracteriza lo hago menos no quizá por la educación recibida aquí que ha sido muy buena tanto en mis padres como en mi colegio no no sí por la educación que he recibido que en valores y normas se lleva en las universidades las grandes hasta los 24 25 26 27 años y yo yo doy mucha gracia haberme educado en la mejor o una de las mejores universidades del mundo donde no existen facultades y existen colegios y en donde la educación sigue siendo un pivote pero bueno hecho habrán visto ustedes que estoy orgulloso de mi de mi segunda universidad la primera ni la recuerdo dirá que soy un desagradecido pero la verdad es que he comparado a la que tengo a la que he tenido y la sigo teniendo soy miembro permanente me han distinguido con eso así que me siento muy orgulloso de la universidad de Oxford pero bien dicho eso aparte porque os juro ante Dios si existe que no lo digo para para levantar aquí mis egos personales que están ya bastante dormidos se lo juro a ustedes pero si de lo que uno tiene que sentirse agradecido y llevarlo como bandera por el mundo en definitiva les decía lo del juego el niño tiene que jugar en casa absolutamente porque la casa significa el amparo emocional cultural en el que el niño expresa los códigos que lleva dentro miren ustedes para que sirve el juego el juego es el disfraz de la naturaleza para aprender y memorizar y lo que pocos de ustedes saben es que en nuestro cerebro cuando usted coge un niño que está gateando y les echa un juguetito de seis ocho meses lo coge lo inspecciona y lo tira déjenlo no le den más juguetito gatea lo coge lo vuelve a inspeccionar y lo tira y si lo ha tirado muy lejos y tiene pereza de llegar a aquello lo que dan ustedes que se mira explora su cerebro unos encuentran unas cositas que sobresalen otro sexo no los encuentra de momento en definitiva encuentran exploran su propio cuerpo ¿qué es explorar? explorar es medir saben las distancias inconscientemente pero como los animales lo saben sin ser conscientes es una contradicción pero no se puede expresar de otra manera lo conocen cuando un niño gatea y hace lo que yo les estoy diciendo de coger tirar gatear volver a coger o sin gatear tirar algo e intentar cogerlo con el brazo está midiendo programas motores en sus áreas de la corteza cerebral complejos muy complejos que graba para las medidas de lo que es todo aquello que es la inmediatez de su cuerpo no solo es eso lo sorprendente lo sorprendente es lo que sabemos ahora y es que cuando yo quiero coger la botellita que tengo aquí lo primero que ocurre es que las cortezas cerebrales motoras las principales las que conforman el programa command que tiene que ir por médula espinal mover mis músculos y articular mis brazos de farbena que haga con precisión casi sin mirarlo miren ustedes puedo coger sin romper la botella levantarla y poder dejarla sin absolutamente ningún ruido eso es enormemente complejo y cibernético y aún así nosotros somos distintos de cualquier robot o máquina que lo pueda hacer porque lo que yo estoy haciendo tiene un color emocional todavía me quedan diez minutos y me da tiempo y se lo explico a ustedes en cualquier caso donde voy con todo esto es que eso se graba en áreas del cerebro cuando somos pequeñitos que como le digo cuando voy a hacer esto mi cerebro motor y de asociación claro le dice al cerebelo áreas corticales y a los ganglios basales ¡Ey! mándame los preprogramas que grabaste con perfección al amparo de tu padre y tu madre que significa la emoción que es lo que hace anclar cualquier cosa que usted hace haga usted eso mándamelos porque los necesito como base para yo hacer los movimientos voluntarios que quiero hacer ahora fíjense ustedes si es importante jugar jugar con su lego jugar con su tal ajustar las medidas y además hoy sabemos que jugar tiene una dimensión que podríamos tal vez mencionarla ahora en la segunda clase jugar significa lo que es la activación de las vías centrales de placer de recompensa de sentirte bien que tiene una connotación importante cognitiva extra y por fuera de lo que específicamente puede significar el placer es decir el mundo de la neurociencia es tan complejo pero al mismo tiempo tan en dimensión de poder entrar a enseñarnos qué es y cómo funciona el cerebro aplicado a lo que queremos que sea la educación que es extraordinario por eso no a los deberes como tampoco a encerrar los niños de seis meses un año en una guardería que sigo manteniendo guardería muchos maestros al terminar alguna conferencia me dicen hombre profesor ya no utilizamos la palabra guardería utilizamos como dicen aula infantil jardín de infancia color de infancia todavía hay guarderías que significan en los pueblos que en una habitación con apenas una ventana meten a los niños y les dicen mira Pedrito si tiene Pedrito un año mira lo que mira tal y le ponen un vídeo eso es una flor yo entro por la puerta y le digo mire usted señor maestro eso no es una flor como que eso que es rojo rosa tal no es una flor digo no eso es lo que hay pintado ahí unidimensional que un niño necesita no aprenderlo el niño lo que usted tiene que hacer es sacarlo al jardín y yo si fuera alcalde no daría ningún permiso para que mira ningún jardín infantil si no es con un grandísimo jardín que me permite evidentemente sacar a los niños y una flor que es es un percepto la construcción de lo perceptual que es lo que me va a facilitar construir lo complejo y difícil que son los conceptos de percepto a concepto de lo sensorial a lo abstracto y todo eso hay que aprenderlo básicamente a los tres años dándole una una hoja y viendo él lo polisensorial primero el color verde brillante acharolado de una hoja joven después cómo es el ruido que hace cuando tú la rompes de eso pasar a lo que es a lo largo del tiempo contrastándolo con una flor caduca o con una hoja caduca que es ocre que es ese crepitar cuando la rompes y es enseñarle una hoja de parra de higuera grande de esas que hay enormes y una hoja de esas que hay minúsculas y pequeñitas y una intermedia porque con todo eso sensorial es como construirá un buen concepto o una buena idea que le servirá universalmente para después poder construir el pensamiento sin eso no se hace bien con una proyección aquí de la hoja y del caballo el niño no aprenderá lo que es una hoja y un caballo a esas edades y eso es lo que lleva a tantos niños y eso que han leído ustedes en la prensa que hay niños de Nueva York que no han visto nunca las estrellas porque la luz que hay no lo permite ver ni han visto nunca una vaca saben que es una vaca sí pero no la han visto nunca fuera de la ciudad en el cine y todo esto y como eso si me lo permiten puedo extrapolarlo a lo que son el internet y lo que son las redes sociales a construir seres humanos o la base unidimensional de lo que le presenta ahí la perspectiva de si soy chico la chica o de verdad esa chica no es ni ese chico es lo que él es de ninguna de las maneras por mucho que hables con él por whatsapp la realidad te abofeteará después y te explicará como una niña una chica pequeñita fea y hasta desgarbada lleva un tío al lado de uno ochenta guapo ojos rubios y tal y dices ¿qué le dará? pues le dará lo que es una humanidad real es decir lo que realmente ese hombre ha visto en esa chica que en lo normal pues no se da en los internetes no se da la realidad mistificada de lo que existe en los medios sociales no es la realidad del mundo y ahí es donde estamos en relación al colegio en darnos cuenta el handicap que tenemos con internet y su navegación cuando se empieza a edades muy tempranas para lo que es la atención ejecutiva no sé si tendremos tiempo de eso pero antes de eso ya hemos terminado ah no, no yo no he terminado bueno ¿van ustedes bien? van bien y entonces que tenemos diez mil bueno antes de pasar a la va pues todo lo que acabo todo lo que acabo de decir lo podemos fundamentar en lo que conocemos de cómo funciona el cerebro de cómo funciona el cerebro el funcionamiento del cerebro tiene como base la emoción la emoción no es lo que ustedes conocen de yo me levanto aquí y me pongo a levantar los ánimos y ustedes verdad consustancialmente se levanta su ánimo la emoción corre a infinitos terrenos que no es el que precisamente o los que precisamente conocen aquellos pequeños gurús que sin saber neurociencia y no se han machacado durante treinta años el registro de una sola neurona y mantenerla durante ocho horas y ver su conducta en relación a la conducta de recompensas y emoción del cerebro eso es lo que es duro y lo que te da anclaje serio crítico de lo que significa la neurociencia pero aparte de eso o lo mamas o no enseñas bien o te conoces muy bien lo que estás enseñando o no lo vas a hacer bien la emoción yo suelo decir es la energía que mueve el mundo es lo que te hace hacer lo que haces es el anclaje básico lo que te lleva la emoción nació en nosotros como mamíferos cuando oramos ratoncitos hace doscientos millones de años pero es que hace poco tiempo muy recientemente en science han podido trazar en invertebrados en ciertos abejorros trazas básicas de lo que es las vías neurales en ganglios porque los bichitos no tienen invertebrados no tienen cerebro en los ganglios que son acúmulos neuronales las vías topaminérgicas que son el sustrato inicial de hace cuatrocientos cincuenta millones de años por eso cuando alguien viene y dice mañana pasado mañana que saben ustedes que es lo que nos está enseñando el posthumanismo pasado mañana todos inmortales no nos vamos a morir nunca porque como nos conocemos tanto del cerebro cogemos la mente se la trasladamos a un soporte físico y allí vivirá y usted sus hijos sus nietos sus tatarabuelos sus tal cual y dentro de quinientos años vendrán a hablar con usted que usted estará en su cerebro con una máquina y podrá usted hablar mire usted nosotros somos no como un ordenador que ha empezado a crearse hace ochenta años somos un ordenador de quinientos millones de años construidos por cosas que nunca pueden ser imaginables en una máquina como decía bueno dejemos los nombres pero que mire usted el ser humano se preocupa de cosas como comer beber y reproducirse cosa que a una máquina ni a ninguno de ordenador ni al de cuarta generación le viene en absoluto de importancia le trae sin cuidado y eso lo que trato de decir es que lo que mueve a la máquina humana que no lo es es la emoción y la emoción bueno déjenme ustedes que les diga siempre lo suelo decir y no voy a ser menos ahora sin emoción por entrar a entenderlo muy bien no hay procesos mentales coherentes y ensamblados no hay energía que lo pueda hacer la construcción de pensamiento en el área en las áreas de asociación no hay pensamiento sin emoción no hay decisiones acertadas inconscientes pero acertadas sin emoción no hay buena memorización solo se memoriza bien y sólidamente cuando estás al amparo como os decía a los niños con mamá cuando mamá te dice eso es blanco aquel blanco se ancla para siempre en tu cerebro pero es más en la experiencia vital de cada uno ¿qué es lo que mejor memorizamos? pues memorizamos lo que realmente ha significado lo que ha tenido mayor color emocional lo que nos ha sucedido en la vida que de alguna manera ha tenido un significado sea la primera relación sexual sea que te has caído por las escaleras cuando con cuatro años cosas que han tenido contexto emocional y así se ha anclado sólido por eso es tan importante el contexto de lo que estamos diciendo relativo a aprenderlo todo eso en clase y desde luego fundamentalmente y finalmente en este contexto no hay sin emoción sin emoción no hay sentimientos nosotros nos sentimos humanos precisamente por los sentimientos no por lo que pensamos que sí pero por los sentimientos y los sentimientos que son los sentimientos son el conocimiento el saber de una emoción el ratoncito el elefante o el caballo ante alguien o algo que les ataque y desafíe su sobrevivencia conmigo con ellos reaccionamos igual o atacamos o huimos o nos agazapamos para que no se nos vean eso es lo que conocemos fundamentalmente de la emoción es común a todos los mamíferos pero con el proceso evolutivo lo que no sabíamos hasta hace nada es que la emoción sostiene a la cognición que no hay conocimiento sin la base y el calor que le da la emoción que es el significado emocional el significado de algo es lo que te hace abrir los ojos e intentar conocerlo eso es la investigación científica por eso depende de esa fundamental función que es la que es la la emoción la que es la investigación científica miren ustedes en breve el cerebro ya no es esos cerebros del perdal reptiliano todo eso es antiguo todo forma parte de códigos de tiempo que significa la información cuando entra desde lo sensorial de mis ojos o de mis oídos o de mi tacto o del gusto o del olfato entra a áreas muy concretas del cerebro donde se construye el mundo que veo siempre polisensorial pero no tiene ninguna connotación emocional lo que estoy viendo hasta un punto del análisis de la información sensorial lo tenemos todos por igual hasta que esa información entra al sistema límbico o cerebro emocional cada información que entre sensorial se le estampilla con algo recompensante o doloroso soso y aburrido o interesante placentero o de castigo es decir le da un significado que tiene que ver con su propia historia personal por eso usted es tan diferente a los demás y desde ahí lo que ha entrado como botella o como caballo o como ordenador cuando pasa a las áreas de asociación del cerebro que ocupan más de 700 gramos en peso y se construyen las ideas los abstractos esas ideas esos abstractos de botella que yo puede me trae usted un bidón así o pequeñito o del color o de la forma o del movimiento o de la profundidad o del contexto en que se halle yo sé que es una botella ese saber es lo que tengo aquí como idea que lo he construido esa idea ya tiene una connotación emocional por eso el pensamiento no se construye si no es con un significado emocional hasta como les apuntaba antes yo poder coger la botella la información que sale del sistema límbico emocional aséptica de emoción cuando llega a las áreas motoras las impregna de significado nada podemos hacer en el mundo si no es porque tienen un significado y ese significado lo doy yo mi cerebro de ahí que sea que casi todas las funciones cerebrales casi todas están impregnadas de la información emocional que llega a las áreas de asociación y eso es la base fundamental de lo que trato de decirles y nos quedamos únicamente ya en el tema de la y en la siguiente pasamos a la atención lo que es aprender y memorizar dentro de la clase dentro del colegio ustedes saben perfectamente que lo clásico lo típico el niño que pedrito préstame atención que no me prestas el maestro se vuelve se vuelve y pedrito otra vez está mirando por la ventana y así sucesivamente el pedrito lo que está viendo a lo mejor pues es una flor o está viendo una mariposita o está viendo un pajarito que es más significativo para él que lo que le está enseñando aburrido a lo mejor el propio maestro si yo estoy en la clase yo le diría maestro no le exija a usted nunca más a pedrito la la atención porque no se la va a prestar la atención y aprendanlo ustedes bien hay que evocarla desde dentro de quien escucha no se puede imponer no sirve y para evocarla hay que hacer curioso lo que enseñas la curiosidad es la base uno del chispazo emocional con el que usted hace que se le escuchen que digan demonio que interesante lo que me está contando la maestra inconscientemente y ahí tienes a pedrito en donde el maestro se volverá y verá constantemente mirando lo que está diciendo convierte los osos eso 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 es lo que hace un profesor de los que se llaman excelentes el que es capaz de transformar los osos en interesante cualquier cosa siempre saca de la mochila algo que la gente dice wow que interesante y ahí es cuando yo he dicho ese meme que también saben algunos que se ha hecho mundial que es cuando digo a mis estudiantes si yo ahora veo que me estáis escuchando si no es como los cocodrilos con los ojos así abiertos que parece que están escuchando y ya están lejos de allí saliese una jirafa por ahí y se marchase por aquí ahí detrás ¿qué es lo que creen ustedes que harían? ¿seguirían prestándome a mí la atención? no lo harían a la jirafa y la pregunta es ¿por qué? porque rompe la monotonía es nuevo me aviva me despierta es curioso convirtámonos todos los maestros en jirafas caramba para eso va a servir que tengamos que tener maestros de 27 28 años cuando definitivamente ocupen una plaza o 30 bien pagados bien formados y moral e éticamente muy sólidos eso es a lo que se aspira la curiosidad es el click con el que el niño te prestará atención y te seguirá pero las cosas se complican en el cerebro y ya con esto terminamos y descansamos un poco no hay sólo un tipo de curiosidad el cerebro te distingue entre una curiosidad que es perceptivo diversificada la jirafa lo es la sensorial cualquier niño de 1, 2, 3, 4 añitos estaría mirando la jirafa y abriendo ojos como platos y contándoselo a mamá y contándoselo al vecino y contándoselo al Tsum Tsum Kordam y grabando en sólido porque lo ha repetido para toda su vida que a los 3 añitos si es que llega a los me refiero de 3 añitos en adelante antes no podría recordar nunca nada la memoria explícita no arranca más allá más antes de los de los 3 años antes de esa edad se pueden crear fobias pero desde luego no memorias ni nunca podrás una fobia transformarla en memoria la fobia es inconsciente es un daño todo esto lo saben y empiezan a saber los juristas en el contexto de los abusos sexuales en definitiva que la curiosidad es la base de lo que te hace que si haces curioso las ventanas de la atención se abren y es entonces cuando empieza a trabajar el proceso de aprendizaje y memoria y si aprendes y memorizas bien y luego clasificas bien alcanzarás conocimiento descansamos 5 minutos o 10 minutos y luego seguimos no las tenemos para después en la segunda y lo hablamos después terminas la otra eso muy bien muy bien bueno la otra es diálogo ¿no? esta Carmen ¿no? Gracias.